Bueno amigos, como ya leyeron en el título del video, el video de hoy se va a tratar de rescatando a nuestro gato Lalo, el pana, el pana de, no es cierto, el pana, el panita, nuestro gatito, hace poco adopté a un gatito, porque yo siempre he tenido gatitas y se llama Lola, Lola 1, Lola 2, Lola 3, Lola la treinera, no es cierto, hasta Lola 9, y decidí por un gatito, mira, super coqueto, super hermoso, super tiernito, estaba conmigo en el estudio, se metía bajo la cama, a mis piecitos, aquí en la alfombra, en el mueble, en donde sea, pero, pero hay una historia, estaba allá afuera, sabio decir sus necesidades, porque ahí le puse la caja de arena, porque dejó abierta la puerta, pues en las mañanas, no, para que pueda salir, disfrutar un poquito del sol, no tengo reja, no tengo porch, pero estaba yo pendiente aquí en el sofá, en donde yo me encuentro ahorita, bueno, el punto es que me dormí, como una hora, dejé la puerta abierta, según yo estaba yo, este, en pendiente, el Lalo, el Lalo, el Lalo, el Lalo, y despierto, y ya no está el gatito, el pana mío, el Lalo, entonces, me decidí a buscarlo, así estuve, toda la tarde, toda la noche, salí al patio, tampoco lo encontré, no lo localicé, según yo dije, me lo robaron, me lo robaron, bien dije, se lo comió el zorro, ¿Qué? En fin, hace dos días, bueno, hace una noche, el día de ayer, ayer, mañana noche, pasé por aquí cerquita, casi en la esquina de la casa, y vi a quien, según yo, es Lalo, el pana, está en otra casa, amigos, Y el día de hoy, hoy, lo voy a rescatar, de donde lo tienen secuestrado, o donde se regaló, porque es mi gato, mi Lalo, mi pana, mi panita, mi hermano, mi bebé, mi hijo, mi cosita chula, así que, espero... No sabemos si es, bueno, eso es muy cierto, no sabemos, perdón por la cortina de pobreza, no han traído mis tercianas, en fin, creo que ya ni lo van a traer, hace un año que les estoy diciendo lo mismo, Bueno, no sabemos si es, según yo, si es mi Lalo, mi pana, porque está igualito, blanquito, pelitos parados, ya de hoy lo vamos a descubrir, ahorita son... Las 8.23 de la noche, vamos a esperar, que sean las 11, 11.30, 12 de la noche, cuando ya estén, los vecinos, pues estén durmiendo, ¿no? Porque no voy a ir a preguntar, a ver si es su gato o es mi gato, yo voy a rescatar a mi gatito, a mi Lalo, a mi panita, a mi hermano, a mi hijo, a mi bebecito, Así que acompáñenos en un ratito más, y veremos si es o no, Lalo, el pana, bye Bueno amigos, pues ya casi van a dar las 12 de la noche, son las 11.55, así que vamos a rescatar a Lalo, el pana, el pana mío, así que ahorita vamos a salir, ya están durmiendo todos los vecinos Alexa, apaga las luces Llegó el momento de salir a buscar a Lalo, el panita, a Lalo, nuestro gato Este, aquí anda Annie, tenemos una bolsita con croquetas, que es lo que le compré una cantidad pequeña, creo que eran 20 pesos Fue cuando se los perdió, pero ya lo ubiqué, ahora vamos a buscar, acompáñenos Let's go Cierra tantito Venimos por aquí, está oscuro, por ahí vemos que los vecinos están despiertos Y vamos a caminar por aquí, esperemos que no haya ningún perro Y que empiece la misión, amigos, estamos muy nerviosos Perdón que estamos hablando así bajito, a ver si se escucha Hay como el micrófono ¿Por qué? Porque hay gente en la casa Hay un perro Ya había un perro callejero por acá, que nos perseguía cada rato Ay perro Ahí está Ahí está Lalo, ahí está Lalo, ahí está Lalo, ahí está Lalo, ¿lo ven? ¿lo ven? Sí, sí Álva así Álva así Bueno, el primer intento ya lo vimos, ya lo vimos Vamos a caminar un poquito más aquí en la esquina Para que podamos platicar un poquito más a gusto No tenemos el cubrebocas porque pues son las doce y media de la noche Y pues estamos en una privada y pues no hay nadie ahorita en la calle Solo mi hija y yo Así que no sé si lograron ver a Lalo, pero estaba allá abajo Ahorita vamos a cruzar por segunda vez A ver si lo podemos agarrar y vámonos Sigamos, sigamos otra vez A la cima, falta que crucemos y hacemos Es que mi mi pierna me logra Vamos a cortar el momento por aquí Amigos, estamos haciendo el engaño de que estamos hablando por teléfono Porque ya despertaron varios, varios vecinos Y me dicen, miren ese loco allí caminando a la medianoche Pero bueno ¿Qué creen? La segunda vez lo vimos Pero, pero No, no lo agarré Obviamente porque estaba comiendo Y había un perro que estaba al ladrillo Al ladrillo ahí enfrente Un perro callejero De hecho ya hablé a la perrera para que se lo lleve Y no han venido Y ahorita que pasamos otra vez Por Lalito Lalito el pana Ya no está Y el perro ya se había metido Y el perro ya se había metido Pero aún siguen ladrando los perros Estamos tomando aire fresco Aquí como lo pueden ver Pero, pero pues Al lado del pana Ya se metió a dormir Esta misión ha fracasado Yo me imagino que Que en Lalito Este Hay dos casitas allá de perro Me imagino que debe estar ahí Metido Pero no podemos entrar Porque pues es propiedad privada Nuestra casa De un vecino De hecho ahí está Hay un gato por allá Bien blanco Detrás del árbol No se ve Pero ese gato Me robó a mi ladito El pana Bueno El día de hoy fracasamos Fracasamos Rotundamente En la robación En la recuperación Del halo El pana Pero Quizás El día de mañana Lo volvamos a intentar O más tarde O tempradito Por la mañana Como a las 5 O a las 4 de la mañana A ver si logramos localizar Nuevamente Mientras tanto Hasta aquí el video de hoy Ya nos vamos A entrar No vamos a dormir No vamos a ver una película Tomar Beber un cafecito No se Prepararnos palomitas Miren los cuantos videos Porque nosotros No dormimos Muy tarde Como a las 2 De la mañana más o menos Yo pues a veces a las 3 4 depende La hora que yo Tenga un poquito de sueño Perdón Porque no me veo Porque estoy oscuro Pero ya estamos aquí en casa Listo Ya llegamos Fracasamos Así que Hasta la próxima Bye Chau 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 Chau